Y a esta hora al menos 25 familias quedaron sin vivienda luego de un incendio de grandes proporciones en un edificio en North Miami Beach. Victoria Joseph se encuentra a esta hora desde el lugar del incidente y nos tiene más información en directo. Victoria, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El incendio se desató a las 7 y 45 minutos de la noche de este domingo. Afortunadamente, los bomberos lograron evacuar a todos los residentes. Sin embargo, las pérdidas materiales son incontables. Aquí estoy. Volviendo a comenzar. El señor Humberto Facín fue uno de los residentes que debió correr por su vida y la de su familia cuando la alarma de incendios se activó y el humo entró sin medidas a su apartamento. Todo lo que fue electrodomésticos, muebles que estaban ahí, televisores, bueno, ya lo dije, todo fue perdido. Algunas que otras cosas rescatamos como por lo menos ropa y medicamentos que teníamos ahí, del niño. El incendio se inició en uno de los apartamentos de la planta baja del condominio Imperial Gardens, ubicado en la avenida 18 y la calle 169 de North Miami Beach. Rápidamente las llamas se propagaron y cinco unidades quedaron completamente consumidas por el fuego. Fue el apartamento de abajo de donde estábamos nosotros que fue el que inició el fuego. Entonces, obviamente, el fuego va y esto es un tipo de material, la estructura, que pues empieza a agarrar fuego todo. Y pues los cuatro primeros fuimos los más afectados. Las lactos, que son las cuestiones de las escuelas, están destruidas totalmente. Vamos a ver si se puede recuperar un técnico documento, algunos zapatos, para ver qué podemos hacer con los niños. Pero realmente, mira, mi cartera, sí muy, está todo empapado. O sea, empapado, quemado, el fuego calcinó muchísimas cosas. Aunque no todos los departamentos sufrieron daños estructurales, en este momento se encuentran inhabitables mientras evalúan los efectos del incendio. Son muchos los niños, muchas las familias, más de 30 niños que estamos afectados, madres, padres, todo el mundo, tú sabes, pero no nos han dicho nada. Eso ya no queda de nosotros, queda de parte de ellos que decidan y de las personas de la ciudad, que son los que tienen que ver con eso. Estamos propensos a cualquier cosa. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos, porque muchos no tenemos ni dónde irnos, no tenemos familias aquí. Y a esta hora, las causas del incendio continúan bajo investigación. Nosotros vamos a ampliar esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al Pase al Estudio. ¡Gracias! 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 Gracias.